¡Ellos regresan! Un oído tan lindo que es despertarse con usted todas las mañanas. ¡Prepárate! Porque las familias de la quinta más divertida... ¿Dónde está el jugo de bebé? A mí me pregunto dónde está el papá de bebé. Llegan para involucrarte nuevamente en sus ocurrentes historias. ¿Vamos a ver, ¿estás calato? No, que soy modelo de una clase de arte. La vecina más pícara y traviesa de toda la quinta está de vuelta. Ahora, si lo que quieren es alegría, diversión y democracia, ¡voten por mi gracia! Junto a toda su familia... ¡No se me acerquen! ¡Báyanse! ¡No me toques! ¡Amigos! Se falta ahí abajito, mira. Sí, ahí. Y enemigos... Con nuevas historias de amor. Te ves linda. Gracias, tú también te ves bien. Te le doy mucho mejor. ¿Qué tal? Soy Pablo. Mi enamorado. Y desamor. Vuelvo al Perú. En cuatro años. Espéralos. En enero del 2020, vuelve a disfrutar de toda la sabrosura y locura de... Los Vinches. Segunda temporada.